El año pasado y tal vez por primera vez se interpone una demanda por parte de una usuaria de muchos años de cremas alisadoras de productos químicos que alisan el cabello en contra de L'Oreal y otras empresas productoras de productos similares. Lo que se pretende o lo que pretende la afectada por cáncer es y específicamente cáncer de útero es lograr demostrar con evidencia médica y evidencia científica que el haber hecho uso de ese tipo de productos le ocasionó graves daños a la salud, específicamente pues cáncer en el útero. Posterior a eso pues la paciente tuvo que ser sometida a una cirugía de histerectomía Hay que tener en cuenta que las alisadoras y este tipo de productos pues son unas mezclas complejas de diferentes productos químicos. Uno de ellos y el que más preocupa es el DEHP, también conocido como dis-2-etilexilepstalato, que es un producto digamos altamente tóxico. En este momento no hay todavía una decisión por parte pues del juez respecto a si le da la razón o no a la demandante, que es una mujer de 28 años. Sin embargo, pues aquí es importante analizar la evidencia científica respecto a este tema y si podría o no tener digamos razón la afectada. Ahora bien, en relación a la evidencia científica hay varios estudios. Uno de ellos es este que titula el uso de productos para el cabello en relación al riesgo de cáncer de ovario. Fue publicado en 2021 en la revista Carcinogénesis. Entonces lo que hicieron las investigadoras fue hacer un análisis de 40 mil mujeres entre los años 2013 y 2009. Ellas tenían una edad entre 35 y 74 años. Entonces analizaron en ellas, a través de cuestionarios e entrevistas, si utilizaban productos de cabello, si utilizaban tintes, si utilizaban relajantes o alizadoras, etc. Entonces comenzaron a analizar y sacaron también la relación de esas 40 mil mujeres, sobre todo el estudio de esa muestra, cuáles habían desarrollado cáncer de ovario o cuáles ya eran diagnosticados. Y obviamente, pues, de las que fueron diagnosticadas, se revisó cuáles de ellas utilizó o eran usuarias de ese tipo de producto. La conclusión de este artículo, que es lo más importante, es que las autoras sugieren que el uso frecuente de cremas alizadoras o productos relajantes o alizadoras de cabello, que principalmente lo usan, son las mujeres afrodescendientes, pueden estar asociados con la ocurrencia de cáncer de ovario. Finalmente, lo que analiza este artículo científico es que algunos productos como la queratina brasilera tiene productos de alta preocupación, específicamente el formaldehido. Hoy se sabe que el formaldehido es uno de los componentes de la queratina, formaldehido al cual tiene exposición tanto los estilistas, las estilistas como las usuales. de modo tal que este artículo da una idea bien importante respecto a los posibles riesgos que se están teniendo actualmente y que vendrán a futuro respecto a las usuarias de alizadoras de productos para el cabello que contengan formaldehido, pero no solamente formaldehido, sino otro tipo de sustancias como las ya mencionadas. Y es importante tener en cuenta el tema racial, porque evidentemente las mujeres afro son más usuarias o más frecuentemente usuarias que la mujer blanca de tratamientos para el cabello que busquen alizar esta parte del cuerpo. Así que este tipo de estudios, por lo menos en Estados Unidos respecto a esta demanda, seguramente le permitirá a la afectada tener más bases científicas para lograr una decisión que ella espera y es que le den la razón respecto a que su cáncer posiblemente haya sido debido al uso de estos productos durante tantos años.